A nombre de los trabajadores y del campesinado de nuestro país, Colombia, un caluroso saludo y agradecer por esta posibilidad que tenemos en este importante evento y en esta importante reunión organizada por la Federación Sindical Mundial de explicar muy brevemente la situación que viven los trabajadores y que vive el pueblo colombiano producto de las políticas que se vienen aplicando por parte del régimen dominante, por parte de los patronos y por parte también del gran poder del capital transnacional que llega a nuestro país con la idea de inversionismo, que en la práctica son falsos dilemas. Colombia ha sido un régimen histórico que se ha basado en la violencia contra los trabajadores, contra el pueblo, contra las mayorías populares que se han opuesto también históricamente al régimen de explotación, al régimen de insufructo de la propiedad especulativa de la tierra en el país y a la imposición e introducción del imperialismo norteamericano principalmente, aunque ahora también el gran capital europeo también está entrando nuevamente con mucha fuerza en el país y este régimen de violencia hoy sigue intacto y es la base donde hoy se mantiene el poder, es la base de los gobiernos que pasan por lo que estamos en el Estado, que necesitamos la solidaridad para que esa paz efectivamente pueda ser con transformaciones y con justicia social. Entonces compañeros y compañeras agradecerles este gesto que han tenido en solidaridad con nuestro pueblo y con nuestros trabajadores. Muchas gracias. En primer lugar felicitar a las organizaciones sindicales que han decidido su ingreso ya a la Federación Sindical Mundial. Eso demuestra pues el carácter que va tomando el nuevo sindicalismo en el mundo. Ir buscando los caminos más precisos, más adecuados en la conciencia de clase y en la conciencia revolucionaria para seguir siendo un tal importante en el desarrollo de nuestros pueblos. Solidarizarnos también, esta solidaridad es mutua con los compañeros que constantemente, los compañeros de los sindicatos, de los pueblos que luchan por su libertad y que constantemente somos de una u otra manera amenazados por el imperialismo en sus diferentes manifestaciones. En el caso de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Bolivia, gobiernos democráticos que avanzan en la construcción de nuevos sueños y que es importante la presencia mismo del movimiento sindical. Pues estando de acuerdo con el plan de acción que aquí el compañero Mabricos ha manifestado, pues nosotros como Confederación de Trabajadores del Ecuador apoyamos más que nadie ir impulsando estas acciones que nos permitan al sindicalismo de clase, al sindicalismo revolucionario avanzar en la construcción y sobre todo lo que es más ir fortaleciendo en todos los cinco continentes. Con el apoyo de los gobiernos al servicio del capital, detrás de ellos el dominio imperialista. Así tenemos que mirar un poco la historia para entender lo que ocurre en Colombia. Lo que está ocurriendo en Colombia lo ha ocurrido en los demás países de nuestra América. Tuvimos la tragedia en Argentina, sufrieron en Bolivia, en mi país en Perú, en Centroamérica, es decir, no se salvaron ninguno de nuestros países, el dominio de la clase dominante, pero con la violencia. Por lo tanto, como quiera que el tiempo nos gana, solamente quiero como Federación Sindical Mundial que lo sentimos agradeciéndole a este equipo, la Asociación Internacional de Lucha por la Paz con Colombia y el Mundo, que desde hace 10 años vienen contribuyendo a la difusión, suministrando información a nuestra federación y a las demás organizaciones. Igual el equipo de la Federación Sindical Mundial que actúa en los sindicatos afiliados a la FSM en Colombia, quienes suministran y vivan grandes acciones de lucha. No día 28 de maio, fizemos una reunión y aprovamos un plan de acción en sintonía con aprovado por la FSM. Neste sentido, nos aprovamos, no día 8 de julio, reuniremos as centrais sindicais filiadas e amigas da FSM para organizar o dia 3 de outubro nos principais estados do Brasil. Aprovamos, también, la participación, a través de una delegación brasileña, en este importante encuentro antiimperialista que iremos realizar a través de la COVID-FSM en Bolivia. Queremos, también, reforzar lo que el secretario general Mavricos presentó al Vano. El señor Mavricos presentó al Vano de Colombia, que el secretario general Mavricos presentó al Vano de Colombia. Para trabajar contra el gobierno de Colombia. Yo tengo esta moción con la expectación de que la casa... ...de la CETE, de 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 la CETE, y de otra parte a través de las formations syndicales que se organizan. Por ejemplo, con la TRAB, con TUREN. Es necesario y fundamental para un trabajo que se puede tener para una buena formación. Pero podemos decir que hoy, solo las organizaciones de la CETE, que benefician de esta formación. Yo creo que es fundamental y necesario, porque no puedo crecerlo. Pero en realidad, no podemos crecer la norma. Y la norma de la CETE. En realidad, la gran granja. En realidad, la gran granja. En realidad, la gran granja. La fondation de la alcíaåtica. Lariería Privada enёлica en la implementación de la zar 개 рисuenta. Número a esa manera, que la UNA, de la opción de la regresión de La Ciudad de los Estados Unidos. Aquí el Ministerio de Nueva Slía. La Central e Superstria sostenible. La Central Franz aleatoria de la N telescope. La Centralia Majoritaria. federales. Es un honor hoy estar acá por ahora en el Consejo de Abril de la FSM. Digo por ahora porque para esta central bolivariana... Saludamos a las delegaciones pertenecientes a la histórica Federación Sindical Mundial de FSM con ocasión del encuentro de la campaña por la libertad de las y los prisioneros políticos colombianos. Yo te nombro libertad, que se da en el marco de la 103 conferencia anual de la OIT que se realiza en Ginebra. Están los trabajadores de la Federación Sindical Mundial participando de la campaña por la libertad del compañero Hubert Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, vicepresidente de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuado y miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica y por los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticos porque en Colombia está proscrito de facto, es criminalizado y reprimido el derecho a la lucha sindical, porque está prohibido disentir del régimen político y porque son perseguidos con fiereza quienes defienden los derechos de los trabajadores. A causa de la violencia estatal y de la aplicación del neoliberalismo, tan solo el 4.5% de los trabajadores son parte de sindicatos, siendo la cifra más baja de Sudamérica. El otro 95.5% de los trabajadores no tiene derecho a la asociación porque están precarizados, tercerizados o en condiciones de servidumbre. El 68% de los trabajadores está en el sector informal y devengan menos de un salario mínimo vital. Aún más, Colombia con la cifra más baja de sindicalización es el país en el que más asesinan sindicalistas en el mundo. Según informe de la Central Unitaria de Trabajadores FUT, entre abril de 2011 y febrero del 2014, han sido asesinados 73 sindicalistas. Se han registrado seis desapariciones forzadas y 953 amenazas de muerte y desde 1970 a la fecha, el 95% de los casos de asesinatos, desapariciones y amenazas están en la intimidad. Estas cifras no recogen las acciones de violencia en contra de los trabajadores que no están sindicalizados, que son la mayoría y que de igual manera sufren la persecución del Estado, producto de las reclamaciones por trabajo digno y regularización de la actividad laboral. Por ejemplo, en el Paro Nacional Agrario y Popular de 2013, fueron asesinados 21 trabajadores agrícolas, fueron mutilados con armas convencionales de la Fuerza Pública, 215 trabajadores agrícolas y fueron encarcelados 600. Tal violencia y sus nefastas consecuencias son las condiciones impuestas por el capital y por las clases dominantes en la lucha inclaudicable de los trabajadores. Son décadas de resistencia y de organización que han sobrepasado la espiral de crímenes y de los ataques por acallar a los trabajadores. Han logrado, eso sí, que muchos antiguos sindicalistas estén hoy de su lado, como el vicepresidente Angelino Garzón, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores y hoy representante de los sectores más atrasados de la clase política colombiana. Sin embargo, y bajo estas condiciones, el pueblo colombiano está en las calles, construyendo organización social y popular para constituirse en alternativa de los trabajadores y trabajadoras. No hemos cesado ni un segundo de trabajar por reconstruir el entramado organizativo de las comunidades y de los trabajadores y trabajadoras. Y somos parte de la vanguardia colectiva que preocupa por justicia social, por soberanía y por democracia real, entendiendo que debemos trascender el modelo capitalista y sus formas de dominación para lograrlo. Ni el encierro, ni el exilio, ni la muerte serán suficientes para acallar a nuestro pueblo. Máxime cuando sentimos el abrazo solidario de los trabajadores del mundo, cuando sabemos que en ningún rincón se ha detenido la lucha por superar dialécticamente al capital, poniendo al trabajo como centro de poder para que acabe con tales injusticias e inequidades. Desde la cárcel, Uber Barriesteros nos dice, hoy, a pesar de las circunstancias, no me siento ni derrotado ni relevado de mis responsabilidades como luchador social y político del movimiento popular en Colombia, en América Latina y el mundo. Todo lo contrario, hoy tengo una responsabilidad que se suma a las que he tenido y es la de luchar ahora por los presos políticos y todos los encarcelados de este país, siendo uno de ellos. Desde esta, mi nueva trinchera de lucha, trabajaré día y noche por los campesinos, los indígenas, las negritudes, los trabajadores de todos los sectores populares, aún en medio de las condiciones en que me encuentro, situación a la que he llegado, no por corrupto, no por traidor a mi clase y a mi pueblo, sino por todo lo contrario, por obrar conforme a mis principios y convicciones. Y envía un saludo a todos los militantes de la libertad para que sigamos trabajando incansablemente por conseguir nuestros objetivos. Comillas, agradezco a todas y a todos, a las organizaciones campesinas, indígenas, de negritudes, a la CUT, a las organizaciones internacionales, a los amigos y amigas, a quienes de una u otra manera han mostrado su indignación por mí. Gracias. 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 Gracias.